Y hola que tal señoras y señoras como están chicos espero que estén bastante bien el día de hoy Nos encontramos nada más y nada menos que en Minecraft Y bueno ya habrán visto el episodio que no se editó, ni siquiera se tocó y ni siquiera se va a recordar Porque sinceramente fue una violación a mi derecho minecraftiano de seguir viviendo en esta tierra En este huerto del Edén que estamos construyendo Vamos a dormir porque es de noche y ya vimos que es lo que sucede cuando me meto con este juego En serio, estuve todo un capítulo 25 minutos de mi vida grabando Sinceramente con expectativas altas de encontrar recursos y todo se fue al tiradero Al tiradero, así lo vamos a dejar, al tiradero O sea porque vamos a agarrar madridita así, tranquilos, tranquilos No me voy a quejar, dejemos el pasado atrás y comenzamos, ¿vale? ¿Qué les puedo decir? Estoy muy contento, estoy muy alegre de volver con esta serie que es el huerto del Edén Aquí grabando, estoy aprovechando que tengo estos minutos de más libres Puesto que el trabajo se ha acabado y este es mi momento de diversión De despegarme un poco de las cosas, del estrés más que nada Y liberarme y comenzar a jugar, junto con ustedes, la verdad es que esta es una salida Siempre ha sido una salida para mí, en dado caso, para poder divertirme, ¿no? Así que vamos a tomar un poco más de madera En serio, todas mis cosas se fueron y no tengo ni siquiera comida ahorita Así que vamos a buscar un poco de comida ¿Me pondría quietos? No, digo, me pondría quietos Me voy a buscar comida porque sinceramente necesitamos de comer No sé alguien que pueda vivir sin comida Y si tú puedes, verdaderamente, si no tienes alguna enfermedad Dime el secreto de cómo lo haces Porque yo no puedo vivir sin comida Y de hecho, ahorita lo estoy pasando muy mal con mi estómago Porque sinceramente, la comida me hizo un poquito de daño Pero eso lo vamos a dejar para otra historia, ¿vale? Aquí no se puede comentar esto O bueno, no lo quiero comentar acá Hay caballos de montón Pero no sé... Oye, mira, pues aquí hay un cerdo Mi pregunta es, ¿para qué me hice esto? No sé, no tengo idea Pero vamos a hacer... Vamos a quitar esto por acá Tengo miedo de que aquí me vaya a morir Pero no creo, no soy tan tonto como para caerme ahí, la verdad Y ahorita me caigo, ya sabes Son cosas de la vida Vamos a matar al puerquesito esto Ok, lo matamos ¿Cómo es que hago tanto daño? Sinceramente les iba a hacer una pregunta Y ahora que me recuerdo con esto Que debo matar a los puercos No te caigas allá, no te caigas ahí Y la pregunta es la siguiente ¿Les gustaría cambiar de versión? Porque yo sinceramente me gustaría cambiar de versión Por el tema del ataque y todo eso Pero no sé sinceramente si esta versión Tiene muchísimas cosas buenas como para quedarme O si no, pues pasaría la 1.6 1.7 u 8 No sé, una versión en donde todavía no esté esto Me encuentro perdido, no sé dónde está mi casa Creo que estaba para allá O para acá Soy malo Sí, soy malo ubicándome en esto Pero creo que es para acá, ¿vale? Ya saben que Desde que me fui Todo ha cambiado en mi vida Sinceramente Pero bueno Creo que si era para acá No hay un lobo ¿Sabes dónde vivo? ¿Sabes dónde vivo? No sabes Sí, a ver Te sigo Vamos a seguir al lobo Igual y si nos lleva ¿Para dónde amigo? ¿Derecho? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? Ok, copio el tico Vale Vamos derecho Sigamos al lobo Nos dijo el lobo que derecho Así que vamos derecho Ya no puedo correr Igual y creo que me voy a terminar comiendo esto Así solo ¿En serio? Ya hay zombies No creo que era derecho El lobo se ha equivocado Vamos por acá Sinceramente no me acuerdo Donde estaba en mi casa Genial Me acabo de perder Tengo que poner el mod Este Del El mod De Si era para ahí enfrente Mira El mod Del mapa Del minimapa Pues lo que si lo necesito Sinceramente En mi vida En el juego Y Para no perderme Porque sinceramente Porque no me gusta Sinceramente va a ser Mi Mi click Sinceramente No Me he perdido Ah no Acá está mi casa Ya vieron Ya 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 O sea si me ubico Vamos a abrir las puertas del hogar Y nos vamos a hacer Nada más y nada menos Que estas chuletas crudas De cerdo Bueno Vamos a hacer las chuletas de cerdo Vamos a hacernos Es que no tomé Tanto Tanta roca Solamente tomé Como para Como hasta cuando Vi el cerdito O sea es que la comida Te llama O sea ves Ves la comida Y rápido Quieres ir por ella Y ese es un Clar ejemplo ¿Sabes? Vi el cerdito Y dije no me la pensé dos veces Yo voy a matarle Y quiero Y quiero mi Mi carne Quiero mi tocino Vamos a ir acá Si encontramos roca Igual me puedo morir Por Por no estar comiendo Vale Así que vamos a Vamos rápido Necesitamos comida Sinceramente Y Supongo que ya Con dos Tres chuletas y media Nos alcanza o no A ver La primera Vamos a ver que tanto comes en él Si con dos Ok Vale Nos vamos Vamos a seguir con esta Mina Bueno de hecho es que tenemos Una mina detrás de casa Pero sinceramente Después de lo que me pasó Ya le tengo respeto Ya le tengo un poco De respeto A A Este Esta mina Pero Mira Mira O sea Nada más Miren Miren Cómo me reciben Cómo me reciben A ver No 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 Gracias Ah Y aquí está Rogolfo Creo que le llamé Lo bauticé No sé cómo Lo bauticé Ok Bueno pues ya que Ya tenemos Roca Por aquí Vamos a Minar esto No me gusta cómo me estoy poniendo Vamos por acá Ok Listo Y sinceramente Guay señor Tú con él sinceramente Y la verdad Así la verdad Para cambiarle un poco Al sinceramente Estaba esperando El momento de grabar Me gusta mucho Lol Mis cosas están Como hasta por allá Perdidas Y el problema Es que ya tenía Cosas de Iron Pero bueno Algunas cosas suceden Porque las necesitas Así que Necesitaba un cambio Vale Así que vamos a poner Esto por acá Por aquí Por acá Por aquí Por aquí Y así Puedo llenar Este hueco Pero nunca podré Llenar el hueco Que tú dejaste En mi corazón Que sabe Vale Vamos por esto Y la verdad Es que tampoco Puedo llenar este hueco Soy inservible No es cierto A ver Esto por acá Necesito Esto por aquí Vale Si escuchan algo Moverse Son mis piernas Que la estoy moviendo Por No sé Simplemente Por el hecho De moverla Vamos a hacer Una espadita Vamos a hacer Esto Y esto Listo Y Por acá Ok Vamos a recolectar Nuevamente Más cosas Más cosas Vamos a recolectar Cosas Hombre Vamos a estar Positivos Ante todo Ante cualquier juego Siempre hay que estar Positivos Vale Positivos Aquí hay un zombie Por acá Vamos a escuchar Ante todo juego La verdad Así que Te voy a poner Algo para mi casa Para saber En donde estoy Me acabo de perder Nuevamente En serio No 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 Espérate ¿Para dónde Acá está? Ok Mira Vamos a salir De la casa Hacia enfrente Vale Para no perderlo Entre tantos árboles Así que vamos A esa dirección O sea que Estaremos detrás De la casa Vale Así que Un capítulo Un capítulo de minecraft En esta serie Tan hermosa Llamada Vamos a Ver una cheleta De ser La sada Nada más Para que le des Aza en la tierra En esta tierra En esta tierra Tan hermosa Que es el huerto Del edén Ya saben Aún no hemos Hecho nada malo Como porque nos saquen De aquí ¿Por dónde nos vamos? Sinceramente Sinceramente Leas la palabra Creo Creo que sí Sinceramente Vamos a ver acá Vamos a perdernos Un poco Aquí ¿Qué más cosas? Hay un pollo Por aquí Vamos a matar Hay una familia Silencio ¿Por qué me miran los dos? Mira Si tú miras Para el otro lado Se me hará más cómodo ¿Vale? Hace para allá Hace para allá Hace para allá Gracias Ahí está Ahora sí No No te escape Ahí está Listo Un criticazo Ok Eso Ya no dolió tanto Saben Le pegué Sin que él viera Fue una muerte Rápida Hay muchos pollos Me voy a hacer Con mucha carne Para vender Vendo pollos Vendo pollos Soy malo Pegándoles Ay Este no le pegó Bueno Creo que le pegan menos ¿En serio? El día se va No tan rápido Vamos por acá Es que me gustaría Voy a encontrar otra Otra zona En la cual Hacer una mina O una mina Nueva Para poder Este Pues para poner Poder minar Hombre Que se hace En una mina Si no minar ¿No? Así que vamos por acá Hay una vaca por aquí Ok Por acá Muérete No te me escapes Es que en serio No me termina Me esquiva O sea Me esquiva Mis golpes No me pongo Tan salty Desde que Fuego League of Legends Y aquí también Me vienen a esquivar Mis golpes ¿Sabes? Así que vamos A la casa corriendo Porque ya se está Haciendo de noche Y en la noche Ya saben que Me violan nuestros derechos Minecraftianos Como no tienen idea ¿Vale? Porque no me gusta Morir sinceramente En ningún juego Y menos en Minecraft Que dirían O sea Que No me puedo considerar Gamer Y de hecho No soy tan gamer Que digamos Si me matan en Minecraft O me muero yo solito Ya casi me iba a saltar Desde este precipicio Hasta acá ¿Saben? Y iba a ser Una tontería A ver esto por acá Por aquí Por aquí Por aquí Los zombies ya van a venir Pero yo Mira me Casi me mato Por andar hablando Y vamos a hacer Como Kark Y vamos a decir Veo gente muerta De The Walking Dead La verdad es que No la había visto Nunca Esa serie De The Walking Dead Y me terminó gustando Ahorita que acaban De poner De que se murió el chino Y yo también Me voy a morir Ok Muchísimas gracias Por el empujón Vámonos 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 Night Hogar Como el Ay Dios mío Corre 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 No sé Cómo llegué A mi casa Sinceramente Sinceramente Ay señor No sé cómo llegué A mi casa Yo solamente Corrí Y esperé Así Así nada más Así Así nada más Ok Se hizo de día Sinceramente Sinceramente Es decir esta palabra Ciertamente Soy muy collón Para este juego No sé por qué Se está muriendo El arquero O ya se murió Dime que ya se murió ¿Te muriste arquero? ¿Dónde andas arquero? Arquero No quiero tus huesos Ahí no te mueres Hazte pa' ya Hombre Hazte pa' ya Pensé que era un triper En serio Ay señor Me está dando miedo Minecraft Hasta qué punto De tu vida Has llegado A que te está dando miedo Jugar Minecraft Ok Vamos a tomar este bistec Aparte el video anterior Ya me acordé Porque no lo subí Este Tengo una maña Contra esa vida En serio Tengo una maña Contra ese video No lo subí Más que nada También porque El micrófono Que estaba usando O la configuración Que estaba usando De hecho voy a verificar Aquí La configuración Que estaba usando Del micrófono No De repente Se reseteó Y no lo captó Quien sabe por qué Espero que me estén viendo Bien O sea Siempre me veo guapo Según mi mamá Y espero que aquí también Me vean guapo Las personas Aunque sinceramente Creo que Hay más hombres En mi canal Que mujeres Hazte Por allá Listo Pero por si acaso Saben Vale Sin Ay Yo con la palabra Sinceramente Ciertamente No sé Cuánto tiempo Falte Para terminar el video Pero a mí no Me daña Ok Así conseguimos Más que nada Alimento Listo Listo Que listo Quiero Quiero bajar A esa mina Hay muchos Los puntos que perdí Pero no tengo Ni siquiera Bueno Tengo cuero Una flecha Pegada En mi hombro Derecho ¿Cómo está esa? Sí, miren Ahí está Me llamo Flechín Y me flecharon Man Flechín y me flecharon No pudiste inventarte Un chiste Más malo Igual y si puedo Pero No me retene A ver esto por acá Vamos más por la comida Sinceramente Quiero más comida Sinceramente Este es el día del sincero De ser sincero Con las personas Aquí ponemos el pollo Y creo que con la comida En mano Y con este bistec Vamos a darle Unas ofrendas A los bombis Para que me dejen Recoger No Bueno Creo que las cosas Ya ni siquiera están O sea No sé Ni para qué bajo Aquí Es donde Morí Cruelmente Por A manos de un despidado De Shambish Vamos a recuperar un poco De carbón Que creo que ya está Más tranquilón El asunto Tengo Palos Es que vamos a hacer Unas cuantas Antorchas En específico Cuatro Porque pues La escasez Está muy Canija O sea El tiempo está muy feo Ahorita La música de Maintrap Calma La verdad no sé Si estén escuchando bien La música Y si me calmó Porque vamos a seguir Agarrando el carbón Que es uno de los Minerales Que se aprecian Muy poco Pero ciertamente Te ayudan Bastante Y hoy Hoy es un día Hoy el tic Es ciertamente A ver esto por acá Necesito Iron O sea Yo lo que quiero Es iron Uy 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 Ay ¿Por qué tiras eso? Vámonos No quiero Peleas con ustedes Soy un ser pacífico Y amante De los animales Así que Aléjense Aléjense De ese tipo de animales No Eh ¿Qué hay aquí? Nada Creo que aquí había iron Creo Aquí No hay salida Ok No hay salida Bien hecho Sionet ¿Por qué te metes A un lugar sin salida? Ok Por acá Por acá Por acá Ok No hay Mejor lugar Que un lugar Ah bueno Se va a matar Oh genial Es un arquero solamente Pero bueno Vamos por acá Trata de alcanzarme Toma Toma Ahí está Listo Ese zombie se parece mucho A mí En el amor Ay señor Perdónen Estoy muy Estoy muy sad Últimamente Pero bueno Vamos por acá Vamos a tomar un poco más De Viste Casado Quiero hacer En serio Voy a hacer El típico Mina improvisada A ver a dónde caigo Por acá Voy a hacer Espérame Vamos a Primera vamos a hacernos La pala Porque cómo vas a excavar Con un pico O sea Si se puede Pero Pero hemos llegado A tanta inteligencia De que sabemos Que podemos Cratear una pala Así que vamos a poner Esto por acá Esto por aquí Y hacemos Tal que así Tal que así Y aquí está Nuestra palita ¿Vale? Todavía me acuerdo Cómo hacer una pala Señor Gracias Tanto tiempo que tiene Que no Que 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 no hago esto Ahí está Dejamos esto por acá Y nos vamos a hacer la pala Este Algo que les puedo contar Es que Metí a mis primos En esto Bueno Casi la mayoría De personas que conozco Ya saben Jugar Minecraft O unas cuantas Que son Son muy cercanas ¿Vale? Que les gustan mucho Los videojuegos Y todo eso Y a mis primos También les gustan Y me agrada Porque pues Así como de que Dejas algo Para las generaciones Nuevas Lo siento Pero ciertamente Está algo loco Me gusta Me gusta Ah y este Ya les había comentado No he podido subir Vídeos De ipad Puesto que Está mal El ipad No es que esté mal Subir videos De ipad Vamos a poner esto Por acá Y Seguimos picando 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 Wow Ah Ahí está Seguimos picando 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 Y creo que Si lo vamos a dejar Vamos a dejar Vamos a dejar la mina Este aquí Por ahora Vamos a poner Unas antorchas Para saber que Esta es la mina Aquí Esto por acá Y bueno Saben que Vamos a hacerlo bonito Vamos a hacerlo bonito Aquí Esto por aquí ¿Qué es minecraft si no construyes O sea Cómo se te puede olvidar eso Esto por acá Ok me di un santo golpazo Por aquí Esto por acá Hasta que sí Que ojos Vivo la vida al límite Chavos O sea Mira Esto por acá Aquí también Ah ya no tengo Bueno pues Pero esto ya Quedó como Como de que Aquí Aquí merito Aquí mero Va a ser Aquí merito Chavos Va a ser Nuestro Nuestra mina O sea Aquí merito Aquí ¿Vale? Así que nada Si no Espero que les haya gustado Este video El video del día de hoy Si les gustó Ya saben Dejen su like Su comentario Compartan este video Con sus amigos Para que más personas Se unan A esta bonita familia Yo soy Sionet 619 Dios me los bendiga Y nos vemos En un siguiente video Por cierto Si quieren más 2.0 Me lo pueden dejar Acá en los comentarios Muchas gracias Por ver este video Ya saben Dejen su like Su comentario Compártelo Nos vemos Dios te bendiga Adiós Por cierto Aquí en la parte superior Izquierda Verás un video Que quizás todavía No has visto Y en la parte superior Derecha También hay otro video Para que lo cheques Y en la parte central Estará el icono del canal En el cual le puedes picar Para suscribirte Adiós